Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Que ven, ya pregunto, no me salgan los boludos. Escuchate. Grupo cero es un movimiento, una escuela y un grupo. ¿En qué se diferencian los tres? ¿Cómo? Dice Menaza que el grupo cero es un movimiento, es una escuela y es un grupo. La escuela te enseña, el movimiento se mueve y el grupo te garcha. Si sos solo del grupo, te quedas sin aprendizaje. Yo voy a ver si te cae normal, está mal la silla. Los celos después del psicoanálisis son diferentes o... Que si los celos... ¿Qué? Los celos. ¿Los celos qué? Que si son diferentes... ¿Qué? Que si después del psicoanálisis hagan mucho algo en la... ¿Qué hace? ¿Se nota más? Se nota más. Habla, ahora habla. No se pueden dejar de sentir, son los... Es después lo que uno hace, ¿no? Porque a veces... No se oye hablando tan bajo. A veces te late el corazón de los nervios. ¿A quién? A mí me late el corazón. ¿Cuándo? Cuando me pongo celosa. Es un tango, es un tango. Late el corazón. Para el grupo cero el psicoanálisis ha sido fundamental. ¿Cómo? Para el grupo cero el psicoanálisis ha sido fundamental. Bueno, sin psicoanálisis no hubiesen nacido el grupo cero. Se armó... Se armó... Había 20 psicoanálistas al pedo ahí. Y entonces... Ahí fue donde se armó el grupo cero. Me acuerdo de Sergio Herrera que le puso el grupo cero porque... No venimos de ningún lugar, no somos nada, no somos nadie. Cero. 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 Nada que ver con la teoría. Sí, estábamos reunidos en un grupo que los viernes... Revisión crítica de Freud. Hola, Alicia. ¿Cómo te va, querida? ¿Se va bien? ¡Cruz! 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 Hola. ¿Quieres? ¿Tú también? Te lo presento. ¿Qué? Te lo presento. La lunita. ¿Qué está haciendo? Le trajo un regalo. Es blandiblu. Es blandiblu. ¿Qué es el regalo? Es blandiblu. ¿Blandiblu? Ah, es blandiblu. Es blandiblu. Es blandiblu. ¿Cómo va el libro? ¿Cómo va el libro? ¿Qué? El libro de los pedos. ¿Cómo va? El libro, el poema, el poemario ese sobre la categoría de pedos. Eh, eso es muy difícil. Pero es el araño. Está el pedo pequeñín, pero molesto. ¿Sí? Tarda en salir, tenés que hacer un pequeño esfuerzo. Y ahí a veces me cagás. Hay que tener mucho cuidado con los pedos pequeños. El peo. Ah, sí. Hay un verso que dice... Sobresalir también es una orden... Un paso adelante es una orden del sistema. ¿Cómo? Sí, para la salta. Un paso adelante también es una orden del sistema. Sobresalir... Sobresalir... Es una orden generalizada. Sí. Y para la publicidad no hace falta sobresalir y todo eso. Está en contra de que hace falta trabajar y... Sí, bueno. Eso fue como... ¿Cómo hizo Menaza? ¿Cómo le fue Menaza? Que le fue como el culo. ¿Me entendés? Es un hombre que tendría que ser súper reconocido y es desconocido. Así que no hizo las cosas bien. Trabajó bien. Creó bien, pero no hizo las cosas bien. Pero también es una cosa de la... Él se conformaba con que su mujer le sonriera. Es esa. Así que fue así. Pero los sistemas imperantes influyen en esas cosas. Los sistemas... ¿Imperantes influyen en ese resultado? Los sistemas imperantes no quieren reconocerlo por ningún concepto. No era ningún genio. Modigliani nos vendió una obra en toda su puta vida, se murió de pobre. Y después fue famosísimo. Gracias por la... Gracias por lo que... Por lo que me diagnosticaron. No, yo pobre no me voy a morir, pero porque trabajo. Pero es un desastre que trabajes. ¿No? Un hombre de 82 años que dependa de su trabajo... Es medio grave. Es medio grave. Qué sé yo. Bonito al final porque sobreviví. Claro. Pero... No, pero lo desconocido... Me hizo bien el otro día pensar... Que era desconocido. Yo me acuerdo del Camilo José Cela. Sí. Cuando él era el Prima Nobel. Aguantó 15 días. A los 15 días... Se encerró en una habitación... La única habitación de su casa de campo... Que necesitaba luz eléctrica. Que necesitaba luz eléctrica. Ahí estuvieron. Ahí estuvieron. Bueno, se encerró ahí... Y no le dio pelota más a nadie porque dijo que lo estaban moviendo loco. Amor mío. Amor mío. Amor mío. ¿Lo querés? ¿Lo querés para vos? Ah, el otro día estaba pensando esto del desconocido. Y bueno, y la verdad me hizo bien pensarlo, ¿no? El ejemplo de Camilo José Cela era cuando... Cuando sacó el premio y lo molestaba... El tipo aguantó 15 días. Después se encerró en una habitación... Que era la única habitación que no daba el sol... En su gran casa que tenía... Que la única habitación necesitaba luz eléctrica para escribir. Él escribía ahí. Y bueno... Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo porque nunca nadie se acercó a mí... Para molestarme con fotografía y eso. Bueno... Ahora menos mal que tengo la televisión Grupo Cero. Que me da manija. Es una televisión donde todos los programas son gratuitos. Eso es muy importante. Así no dejan de hinchar las pelotas. Que ponemos música, no ponemos música. Si figura, este programa es gratuito, no te pueden decir nada. Porque te dicen de la música de otros porque creen que vos lucrás con la música de otros. ¿Qué pregunta era? No era ni una pregunta. Que tal vez es la única televisión del mundo que es bajo esa condición. ¿Gratuita? Sí. Porque además no solo es gratuito lo que se emite, sino también todo lo que participa de ellos. Son espectáculos que se producen, se trabajan, se distribuyen. ¿Qué no es tan difícil ser generoso en esta cultura? A veces uno parece muy generoso, pero es apenas generoso. Lo que pasa es que como la cultura es tan cruel, tan envidiosa, tan mala, que hay un poquito de generosidad. Si yo me acuerdo que Leopoldo de Luis y Bajarlía decían que yo era una persona muy generosa. Los generosos eran ellos, ¿no? Bueno, ellos eran generosos más o menos, porque me daban todo lo que tenían porque sabían que yo iba a recibir. La verdad, mucha generosidad tenían ellos. Bajarlía un día me tuvo que presentar a unos periodistas y me dijo, ahí te mando amenaza, el hombre que más dinero gastó en la poesía. Fijate qué bandera que tengo. Y me voy a decir, fue el hombre que más dinero ganó con la venta clandestina de oro, el hombre que más gastó en la poesía. Carmencina, ¿cuántos años cumplí? 60. ¿Y vos, Pilar? 64. 64. ¿Y, Olga? 65. ¿Diamante? ¿Diamante? Sí. Por eso el billotán. Diamante opaco decís. Ole, ole, ole. Lo que les quiero decir, ¿me trajiste la disculpa para esta chica? Sí, está ahí. Por favor, a ver. Están sobreserrados. Dame, dame. No, que les compré un regalo en Turquía y no me llega hasta el martes, miércoles, la semana que viene. Para Pilar. Para Carmen. Toma, dale, te abro. Y para Olga. me dijeron que llega la mitad de la semana que viene se puede abrir si nena lo estas acosando gracias vale por un regalo que viene de tu guía llega el martes que llega miércoles es lo mismo que dice un camello que si es un camello si suena suena una interesante a ver me nace en el libro que acaba de sacar esa novela guión las aventuras de don Artenidoro si no recuerdo mal en la contratapa dice que se dedicó toda su vida a fabricar mujeres si desde su más tierna juventud hace más de 100 años claro porque también el hombre es fabricado es porque habla de las mujeres pero el hombre también se fabrica hombre a veces sale mal la fabricación y sale un boludo pero es porque salió mal la fabricación no porque no se haya querido fabricar un hombre después hay fabricante de soneto no te ponen todo el material que tienen que poner entonces salís una mujer deformada talicia vieja nomás yo no quiero decir que soy feliz porque cada vez que digo que soy feliz después durante la semana me hacen cagada pero soy feliz es lo peor de todo un hombre como yo sea feliz es lo peor de todo porque es feliz no fue a la universidad no trabajó en hospitales no se casó no tuvo hijos entonces es feliz pero Menaza hizo todo eso y encima escribe y es feliz no es una persona meritoria mala ¿qué señora? ¿tú vas a cantar? no, no, no y habla acá con nosotros porque no tiene ¡ah! 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 la verdad es que poner de mí pero al final no es para tanto pero de Tatía sí que es para tanto ¿y hay algún paralelismo entre Miguel Óscar Menaza y Donátenmiro? ¡para mí Tatía! ¡no me gustaría! 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 le gustaría hacer como a Donal Temidoro internarse en el hospital a los 135 y no a los 70 ¡ah! ¡ah! es un personaje literario de la gran puta es una gran obra es un gran escrito porque no no hay manera de llevarlo a la realidad el cine es un cine fantástico ¿viste? el tipo vuela, salta, mata, quiere en el hospital en el hospital cuando está internado le hacen dos pruebas a la mañana una va a una señorita para ver si todavía tiene elección a los 140 años y otra prueba es que va un karateka para ver si lo vence o no y siempre vence de un artemidor lo saca por la ventana el karateka ficción lo que no quiere decir que yo no tenga esas fantasías ¿no? eh y después de tantos años de fabricar mujeres ¿se siente satisfecho con el resultado? ¿el un artemidor? pues eso lo estoy haciendo le estoy haciendo preguntándole a Donal Temidoro mirá a mí lo que más me gusta es que las mujeres que están al lado mío cerca mío trabajan estudian escriben pintan o hacen algo bailan y yo creo que eso es por identificación no patológica porque si hubiese sido por identificación patológica no escribirían no bailarían no estudiarían eso es muy importante ¿no? porque no es que no haya hombres es que lo interesante es que hay mujeres también porque también hay hombres que ¿no? que han aprendido que he mantenido comienzo por producir mis deseos amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano verano aquel donde sangrante y taciturno besé tu nombre oculto entre las piedras zafiros emeraldas enronquecidas por la falta de amor rodeaban tu cuerpo era hermoso ver como morías entre la blanca espuma de tu rabia atleta de mi mismo corporal hasta con mis palabras amé tanta belleza y te salvé una pregunta que si no nos quedamos sin reportajes semanales aunque sea íntima yo después la descarto mataste alguna vez a alguna mujer si, haciendo el amor a varias digo porque hay muchas chicas que yo al otro día veía que se encontraban con una amiga y decían me mató me mató entonces a varias escuché me mató, me mató que arma que tiene el arma que arte que arte si yo quería preguntarle por la medicina psicoanalítica que se practicaba en buenos aires si no, no se podía llamar medicina psicoanalista había psicoanalista en todos los hospitales no sé si la medicina psicoanalítica pero yo por ejemplo trabajo como psicoanalista en el hospital de pediatría en el hospital infantil tenía estaba en la sala de pediatría y la sala de ginecología yo estaba en las dos salas como psicoanalista si, se hacían milagro viste una estenosis pirórica me acuerdo que mandamos a la madre con las psicólogas con la consigna de que le tenían que enseñar cómo se vacunaba un niño y resulta que la señora con una palina y lo apretaba y lo ahogaba entonces tenía vomitado el chico entonces agarraba a la madre y la empezaron a apretar apretar, apretar y la madre ¡cuidado que vomito! bueno, esto es lo que usted hace con su hijo mira después lo agarró la madre lo abrazó y el chico no vomitó era una estenosis pirórica que generalmente ¿dónde hay un médico? es cirugía es cirugía si el diagnóstico es firme lo que pasa es que con el psicoanalista ahí los diagnósticos no se hacían firmes ¿no? era muy lindo el trabajo yo iba media hora antes y los médicos llegaban a las 8 llegaban a las 7 y media pero a las 7 y media en la sala de espera ya había 50 mujeres esperando entonces yo hablaba con ellas y Catalina ¿sacaste al nene de la cama? sí, sí ¿y dónde fue en la cocina? muy bien ya, la cocina iba tan lejos que en la cama los padres era era tan raro era tan raro que tenía el cabello tan largo como el de Virginia y el director y el director de la maternidad cuando me veía llegar me decía ay tener el cabello como lo tiene usted doctor y no esos que ni se lavan claro con semejante cabello me tenía que lavar todos los días que nada que ahora tengo que sufrir porque yo fui agraciado por Dios ¿no? entonces Dios como no da abasto me va quitando a mí para darle a nosotros pero me dio mucho Dios me dio mucho para mí me acuerdo cuando nos agarramos a trompada con los otros monaguillos para para acompañar la misa de los miércoles porque la misa de los miércoles era la misa de los funerales donde el personal compungido por el muerto daba más propina entonces pero a trompada nos peleábamos el que ganaba hacía la misa de los miércoles yo ahora sería más civil y yo diría mira hagamos la misa de los miércoles pero una vez cada uno y repartamos el dinero siempre pero ahora después pasaron 100 años en aquel momento ¿y algún cura maestro tuvo? ¿qué? ¿se acuerda de algún cura que lo impactó con algo? sí 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 y además de un religioso del religioso me acuerdo el nombre Marín me 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 ¿vos sabés cómo fue la creación del mundo? yo le dije sí Dios no y me explicó cómo había sido la expansión de las galaxias los agujeros negros Marín el tipo me decía que para tener fe no había que inventar mentiras que la fe que se tenía no se tenía si quería ser Dios no quería ser Dios pero el resto el resto triunfaba la verdad no Dios tipo interesante Marín ingeniero ingeniero era era ingeniero el tipo si tuve así después el cura de San Bartolomé también me quería mucho San Bartolomé era una iglesia que había cuatro cuadras de mi casa cuatro cuatro o cinco calles y no sé por qué me quería mucho el tipo nunca intentó violarme no digo porque van a viste ahora también son los chicos maleducados porque como a mí ni se me ocurría que el cura podía violar no me violaba que ahora los chicos piensan que el cura se puede violar porque la madre le dice que el cura la puede violar son las madres que tienen ganas de ser violadas por un cura pero no explica el letro al ministro silvila cham dice pregunta el grupo permite identificarse con deseos diferentes a los de la familia de la pareja y en plena libertad ¿no? es por esto quizás que en el grupo cero tantas mujeres están presentes sí bueno el asunto es que está todo permitido esta es la libertad del grupo cero pero nada es obligatorio pero está todo permitido fíjate vos con la altura que tengo tengo la altura a mi lado no no eso es un conglomerado de enseñanzas el grupo cero vamos a decir la verdad llega un mensaje ¿cómo era el mensaje? llegó para Miguel Martínez que decía que el grupo cero y Miguel Martínez que eran estafadores ya le contestó que hacía mucho tiempo que no pertenecía al grupo cero pero lo importante no es la relación con el grupo cero lo importante es que lo llaman estafador eso es importante es que es muy difícil mantener la moral la ética solo la moral y la ética es una cosa de conjunto no te mato a vos porque estás ya mirando a mí si no voy a saber si estamos en soledad que la soledad es mala consejera por eso que la grupalidad lesiona menos la vida que la individualidad ¿qué decimos? ¿cuándo va a ser la hora de la tarta? tenés razón por lo menos la de las empanadas ¿no? antes de la tarta mierda cuando sea la hora de la tarta te llamamos por aquí dice llamadme cuando sea la hora de la tarta llamadme menaza una pregunta desde Venezuela de Jane Parra ¿qué piensa de la inspiración y los bloqueos que afirman tener algunos escritores? ¿es posible eso? bueno Hemingway que era un tipo muy creativo él decía 5% de inspiración 95% de trabajo así que la inspiración si estás esperando la inspiración no te viene no es como el piso y la caca que esperá 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 al final viene en el trabajo te viene el trabajo el trabajo ahí en el trabajo te viene la idea claro exactamente obligarte a escribir dos horas diarias es muy bueno es muy bueno y bueno más también usted que tiene tiempo más el concepto de trabajo el concepto de trabajo de menaza lo tomó de Freud de Marx de los poetas ¿qué dicen? el concepto de trabajo de Marx ¿de dónde lo tomó? de Marx de Freud de los poetas de todos los lugares pero fundamentalmente de Marx y de Freud la categoría central de la intervención ¿qué pasa? hay olor a caca como una luz como una nuez luz corta cincuenta no vamos a morir el concepto fundamental de la interpretación de los sueños es el concepto de trabajo eso está muy bien explicado en Bunge en el escrito sobre Bunge sobre el racionalista ese es una luz que había es que abre y cierra ¿cuál escrito sobre Bunge? el de Menaza además que tenemos el electricista ¿no? el de por qué ¿cómo? pregunta que pa' cuál escrito es el del diario El País ¿cómo se equivocó el diario El País? bueno ¿cómo se equivocó Bunge? ya que el psicoanálisis es una ciencia porque dice que el psicoanálisis no es una ciencia pero claro en el pasaje el marxismo y el psicoanálisis modifican la filosofía de las ciencias ¿no? porque antes eran ciencias de causas en cambio el psicoanálisis y el marxismo son ciencias de efectos es decir que parten de los efectos y reconstruyen las causas sí a mí me gustaría preguntarle algo ¿cómo? me gustaría preguntarle de algo que es muy difícil de ¿qué lee usted en la política actual española o europea? no es difícil eso no es una mierda es una mala educación para todo el mundo para los grupos para los niños pero es una mala educación son unas bestias son ¿no? porque además no luchan por ideas porque eso estaría bien luchan por el poder es gravísimo lo que hacen es gravísimo no es que Ayuso piense muy diferente a Casado es que Casado tiene un poder y Ayuso tiene otro poder no son luchas ideológicas cuando Lenín le pregunta a Trotsky ¿cómo hacemos para llegar a Siberia? y Trotsky le contesta con una revista ¿Cómo har LED No? ¿Bien所以 ¿No? ¿Con ese